2017 es el año Chau y el Cordero Chau y el Cordero Puta más buena Chau y el Cordero Chau y el Cordero Bandas bajo de mil Las guachas todas calientes Por mi sex appeal Sé que voy a llegar bro No soy ningún Gil Una casa fina Que aparque cuatro esquinas Patio con piscina Y un Rosal para la FUC sin espina No quiero minas Quiero conocer China Explota en la tarima Mi destino se avecina Lingotes de oro en las islas Caimán Respeto en los chorros Cariño en los fans Volar por los cielos En un traje Iron Man Que tengan de toque Y acá hay ahí el chan Brum, brum Mi Mercedes Y el Estéreo Suena Los GD Narigueta Soplete Un artista destacado Actitud, humildad Y respeto Cabrón Pa' todo lado Tengo mi estilo Y lo cuido Igual que a mi hijo Vengo de un barrio Crítico De hijos Prodigio Aplico reglas Que sigo Como los niños Compito Conmigo Mismo Crezco Y vacilo Sueño Cruzar el cielo Cerca De la estratosfera Y agradecerle a Dios Por semejante Perra Que vea el progreso Que traigo Y sin sacudir La cola Forra Aunque vos reniegue No pienso Parar Ni en broma Será Que me gusta Pelear Día a día Sufrir poesía Mientras disfruto De mi compañía La empresa Crece La fría Se fortalece Criticas llegan Pero me las chupa Que digan los peces Sueño con ser el rey rap De mi zona Afirmar De esa cola Que las guachas Me sueñen en bola Tengo mi estilo Pero vos No me jodas Yo invierto mis horas Vivo un sueño En primera persona Sueño con ser el rey rap De mi zona Afirmar De esa cola Que las guachas Me sueñen en bola Tengo mi estilo Pero vos No me jodas Yo invierto mis horas Vivo un sueño Primera persona El aprendiz Es mi sueño Es mi futuro Sé que largo el camino Y que va a ser muy duro Te aseguro que Voy a vivir de lo que amo Un billete en mi mano El esfuerzo no va a ser en vano Veo ya La gente que me aclama Josué gritan y llaman Veo ya crecer mi fama Disfruto cada recital Deje de lado el mar Un sueño que es difícil Pero llegará Luces y estallido En el escenario Multitud de gente Que me está nombrando Firmas y fotos Nenas que me siguen Vivir cada show Y hacer que los parlantes vibren Yo Que hijo de puta más bueno Argon de producer Miki Synthetizer Arre Pony está en la casa Primera persona ¡Bravo! ¡Bravo!